¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a este su canal, Mundo de Tutoriales. Hoy estamos aquí chicos con algo diferente y es que ya hemos llegado a la cantidad de 5.000 suscriptores. Eso es algo que se merece un aplauso, vamos. En realidad aquí no hay nadie, yo estoy solo. Pero ya chicos, hablando un poco más en serio, hemos llegado a la cantidad de 5.000 suscriptores y era algo que quería agradecerle de manera personal, ya por eso estamos aquí, de una manera un poco diferente. Para agradecerle a cada uno de ustedes que me han apoyado, a aquellas personas que están suscritos al canal y a aquellas también que no están suscritos pero que yo sé que se van a suscribir. También quería agradecerle a mis compañeros del grupo de WhatsApp que tenemos aquí en República Dominicana, un grupo de WhatsApp donde estamos algunos YouTubers como lo que son José Blog, mi hermano Ángel Da Vinci Pro, mi hermano Tecnoal, mi hermano Gregory Gelsicio, está S. Juliet, está Melissa y si sigo aquí chicos no termino hoy en realidad de mencionar la lista. Aquellos que se me olvidaron pues discúlpenme chicos, de verdad. Pero ya estamos aquí chicos y disculpen que el video se vea así un poco random, un poco sencillo y es porque es algo que se me presentó de manera rápida, una idea que me llegó de hacer este video así de manera personal y nada chicos, lo que quería era simplemente agradecerle y explicarle que ya los videos los vamos a tener de una manera más detallada, o sea, una manera más personal. Es posible que al principio de cada video yo aparezca dándole la introducción o explicándole de qué trata el video y luego saltemos el tutorial. Ya vamos a tener videos en directo en algunas ocasiones. Y nada chicos, esto simplemente era lo que les quería decir, era un video un poco rápido, simplemente quería agradecerle por el apoyo que me han dado y gracias por llevarme a la meta de los 5.000 suscriptores. Espero que me lleven más lejos chicos, espero poder hacer contenido de que a ustedes les guste en realidad, poder hacer contenido que a ustedes les interese y siempre chicos, mantenerlo contento por los videos que me piden. Nada chicos, esto ha sido todo, gracias de verdad, gracias por el apoyo, gracias al grupo de WhatsApp, gracias a cada uno de ustedes que están suscritos a este canal, gracias a todos los que me apoyan, los que me siguen, los que no me siguen, gracias a todos ustedes por llevarme hasta donde estamos hoy, que son los 5.000 suscriptores. Muchísimas gracias chicos, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.